Internamente manifesté de que, más allá del trabajo que se tiene que desarrollar un sindicato, por ahí el hablar de la gente le parece fácil, pero hay un montón de cuestiones que tienen que ver con todo esto que tenés conocimiento, tenés que tener conocimiento de las reglamentaciones de leyes. Y un poco cansado porque sí invité a gente que me quería seguir, pero acá no se trata de que me sigan a mí, acá se trata de que hay la gente que habla, que habló. Yo le di el espacio para que se pudiera presentar y entre ellos elegirse a ver qué es lo que querían hacer y en ese caso se cumplieron los pasos, digamos, reglamentarios de lo que tiene que ver con las elecciones y no formalizamos lista. Entonces sí había dejado claro de que si pasaba eso, ha sido un paso acostado, sigo afiliado como siempre y obviamente que aportando el granito de harina o en lo que se pueda a la comisión que quede. Respecto a las listas, sí, hay dos listas, una de las que queda, que se complementa con otros afiliados también y otra lista opositora, de la cual es llamada Celeste y Blanco, de la cual tenemos un problema con la Junta Electoral porque, o sea, no con la Junta Electoral precisamente, pero bueno, se encontraron algunas irregularidades y bueno, se va a tomar acción legales sobre esas cuestiones. A ver, vamos a pasar el limpio. ¿Va a haber un analista oficial más allá de que vos no vas a estar formando parte? Sí, un poco los chicos que venían trabajando con nosotros siguen y otros se bajaron y otros subieron. Esa es la formalidad del sindicato, de darle la posibilidad a gente que se quiera sumar. Nosotros hemos tenido a lo largo de toda la historia que tengo en el gremio, siempre dije lo mismo, nunca me puse, siempre me eligieron y esa es la posibilidad que hay que darle al trabajador, en este caso al afiliado y bueno, nada, hemos sumado gente, se nos ha ido gente que nos ha enseñado mucho y bueno, esto es el laburo del día a día para trabajar con el Ejecutivo. Así que en ese caso le damos la bienvenida a los que se integran a la lista, más allá de que yo no pertenezca y a los que se van también a ser agradecidos a todo aquello que pusieron su granito de arena. A ver, seguimos pasando al limpio. En la segunda lista hay algún tipo de inconveniente, algo que digamos ha llamado la atención, vos decís que se le da intervención a la Junta Electoral, puede no aprobarse esa lista, ¿qué es lo que ocurrió para que esté en esta situación? Sí, eso te lo vamos a dar a conocer, lo vamos a dar a conocer a los medios más adelante, está en el proceso y bueno, nada, darte esa información porque realmente lo que está pasando, la Junta Electoral está tomando intervención, que es la que lleva adelante todo el comicio, digamos, y bueno, hay periodos de fecha de entregar los papeles como corresponde, notificaciones, asambleas, etcétera, etcétera, y mediante esa situación, cuando se eleve todo al Ministerio, que faltan algunas notificaciones de parte de la Junta Electoral, se denunciará judicialmente y notificaremos qué fue lo que pasó. ¿Puede no haber segunda lista entonces? Puede haber no segunda lista, lamentablemente. ¿En qué tiempo se decide? Digo esto porque la elección es en febrero, ¿no? Las elecciones son en el 4 de febrero, el parámetro que indica el Ministerio de la Nación es hasta el 4 de enero, que la mesa, la Junta Electoral entregue todos los papeles, digamos, para que en este caso el Ministerio de Trabajo tome intervención sobre los hechos acontecidos. Claudio, volviendo a lo tuyo, ¿te vas conforme? ¿Crees que podés haber hecho un poco más? ¿Quedaron asignaturas pendientes? Creo que en la parte personal, por eso que me voy también, un poco dije cansado, porque todos sabemos que hay un modo a veces de tener discusiones, y en otras cosas se arreglan, de verdad, en el marco del buen diálogo. Ojalá todo fuera así, que uno se pueda sentar y arreglar las cosas, muchas veces no se da así. A lo largo, yo he manifestado públicamente a lo largo de todos estos tiempos, de estos 4 o 5 años con esta gestión hemos tenido discusiones, pero siempre nos llamaron, siempre nos llamamos y siempre estamos. Y eso quiere decir que es una generación para todos los trabajadores de mantener una estabilidad laboral bajo la reglamentación de leyes, que no es poca cosa, es muy importante, de la cual ustedes habrán escuchado muchas veces esto que manifestamos públicamente con ciertas irregularidades de parte de uno o del otro, hablando de sectores, en este caso la Jefatura de Recursos Humanos, que uno se tiene que ir poniendo al día a través de situaciones. Pero en lo personal, siempre dije, hice todo lo que uno puede hacer, tiene conocimientos, entendiendo que fui aprendiendo de un montón de gente, que soy agradecido siempre al señor Gijena, que ese fue el secretario general del Ministerio de Nación, y bueno, mucha gente que acompañó a las reglamentaciones institucionales como este sindicato. Entonces, hoy no es poca cosa contar, más allá de lo que a uno por ahí no le gusta publicar, soy de esas personas que no me gusta publicar ciertas cuestiones, porque cuando nosotros salimos alrededor, nombramos el sindicato, cuando tenemos, y por ahí incluye un listado de un montón de gente, por ahí no participa, pero bueno, esto sería bueno un poco regularizar y es un poco lo que puertas adentro decimos, cuando se hace una comisión, ojalá pudiéramos trabajar todos, que existen todas las comisiones, que no son todos los que trabajan. Bueno, ¿habrá tiempo entonces para descansar y quizá en algún momento retomar? Sí, sí, obviamente que esto me encanta, lo dije, lo he dicho en el boca a boca y lo digo públicamente, siempre he aprendido muchas cosas a través de esta situación laboral y me encanta hacerlo y ojalá algún día pueda volver a estar.